... ... Jóvenes de Lahore promueven en un visitado sitio de Internet una tesis más peregrina aún. Hay militares norteamericanos, incluso asesores de Kissinger, que han dicho que este atentado del 11 de septiembre fue algo realizado por unos pocos elementos corruptos dentro de la Casa Blanca. Lo que sabemos es que Osama fue muerto hace varios años y su cuerpo congelado con hielo. Ellos sabían que ese cadáver sería utilizado en un momento apropiado y este ha sido el momento de anunciar su muerte. Saki dice que Osama nunca usó anillos de oro, tampoco se teñía el pelo y que las imágenes filtradas por la CIA muestran a un doble. Osama Bin Laden pertenece al al-wajabismo, la escuela musulmana más rígida. El wajabismo, entre otras cosas, no permite teñirse la barba. Huelga decir que Saki considera que fueron los norteamericanos quienes atacaron las Torres Gemelas en Nueva York para provocar guerras y apoderarse de los recursos árabes.